Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de novedades y es que hoy, a mitad semana, como ya sabíais, estábamos pendientes de que saliese la OV Jump y obviamente ver esas pedazos de scans que normalmente nos trae esta querida revista por todos nosotros y es que sabréis que, bueno, estamos pendientes de la salida del Tribes, estamos también pendientes de las novedades que van saliendo en Naruto Blazing y también sigo, a pesar de que no me interesa muchísimo ya el tema del Naruto Cross Voluto sabéis que de vez en cuando, pues bueno, me intereso un poquito por lo que está pasando en el juego últimamente no estoy ni entrando y es que el juego me tiene totalmente desmotivado pero bueno, sobre todo Blazing y sobre todo Tribes, pues me tienen muy, muy, muy enganchado por desgracia, de momento del Tribes no tenemos ningún tipo de fecha de salida van sacando información, van sacando scans, van sacando nuevos personajes y combinaciones entre ellos sobre todo, es lo que más están enseñando, de hecho, tendréis un vídeo próximamente sobre el tema de hecho, hoy, quizá en el directo, que recordad que hoy hay directo a las 7 de la tarde en el canal de Twitch, abajo en la descripción lo tenéis posiblemente estemos hablando de estas nuevas filtraciones del Tribes y viendo un poquito qué es lo que os parece así que, si os apetece, yo me pasaría y así, pues, vemos un poquito qué es lo que va saliendo del juego así que, nada, hoy vamos a hablar de las filtraciones del Blazing no será un vídeo muy largo porque al fin y al cabo tampoco hay gran cosa en cuanto a información tenemos la típica paginita de información y ya estaría pero la información que ha salido, pues, me tiene contento de nuevo, aún seguimos esperando cambios del estilo lo que pedimos, ¿no, gente? lo que pedimos al fin y al cabo de de los cambios que implementasen en el Blazing pero, sí que hay que reconocer que van añadiendo cosas chulas ya sabéis que en la actualización de ayer hubo bastante contenido interesante como mejoras de calidad de vida para los jugadores el tema del auto, el tema de la interfaz y demás son cosas que, sobre todo, algo que se me olvidó comentar en el vídeo que es el contador de turnos en el Ninja Road y en eventos PvE como tal lo cual está muy, pero que muy bien sabéis que normalmente teníamos que tener los contadores en la cabeza estilo, vale, ¿cuántos turnos llevo? no, ¿debería llevar estos? ¿debería llevar tal? ¿cuántos llevaré? ¿lo haré en tiempo? ¿lo haré con los turnos suficientes? ahora no hace falta eso, ahora ya podemos tener la mente liberada le damos al botoncito de menú y podemos ver los turnos que llevamos en pantalla pero bueno, como os mencionaba tenemos una nueva novedad relacionada con el nuevo Blazing Festival y es que como sabréis, como veréis dentro de un poquito pasar por aquí el próximo Super Impact del juego el próximo Super Impact de Naruto Blazing va a ser el Super Impact de Madara como era de esperar, Madara obviamente lo puedes vincular con muchos personajes Madara ha tenido interacción con muchísimos, muchísimos personajes dentro de Naruto pero tal y como os dije, en la parte de atrás de Madara aparecía el Kyuubi con lo cual quiere decir que la pelea en la que utiliza Madara el Kyuubi es la pelea que utiliza, bueno, que hace contra Hashirama después de sus rifirrafes en el tema de la aldea y demás entonces era bastante obvio que iba a ser un Hashirama el personaje de Blazing Festival no era algo que me hacía excesiva ilusión no os voy a mentir la verdad pero la verdad es que me ha gustado me ha gustado, he visto la scan de hecho la scan os la estaré dejando por pantalla a ver si la encuentro en una mejor calidad y os la pongo porque al fin y al cabo la información que he encontrado bueno, la información, la scan que he encontrado en este momento no tiene una muy 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 buena calidad pero es increíble o sea, de las mejores cartas de los mejores artes que hay dentro del juego ya sabéis que normalmente los artes del Naruto Blazing sobre todo, algunos en particular los de Blazing Festival y los de 5K League me parecen increíbles, me parecen impecables pero la verdad es que bueno se van sorprendiendo tengo muchas, muchas, muchísimas ganas y al fin y al cabo lo único que me molesta del hecho de que sea un Hashirama es que, bueno, prostituyen siempre a los mismos personajes lo he dicho muchísimas veces me gustaría ver otras cartas pero al fin y al cabo supongo que es lo que la gente quiere los personajes top y demás igualmente espero que esto cambie en un futuro ya veremos en la próxima carta de Blazing Bass que tiene toda la pinta de que va a ser un personaje de Akatsuki por favor, por favor, os lo pido que no sea otro Pain os lo pido muy seriamente pero como veréis en las can que os estoy enseñando en pantalla tenemos tanto el arte, entiendo, entiendo, ojo, cuidado de 5 estrellas de Hashirama no os lo puedo confirmar yo imagino que será el arte de 5 estrellas a pesar de que justo ahí abajo del propio Hashirama te pone que es el arte bueno, te pone una estrella y un 6, ¿no? pero yo quiero pensar que como veis aparece desde la pantalla la pantalla que tiene también al lado utilizando la Ultimate y que eso sería la Ultimate entonces ese sería el arte de 5 estrellas sinceramente no me molestaría en nada en absolutamente nada que se fuese el arte de 6 porque me puñetero encanta me encanta ese arte de 6 estrellas de momento tendremos que esperar hasta el martes para confirmar este personaje como tal su elemento y todo lo demás pero la verdad es que tiene muy muy buena pinta como sabréis yo voy a estamparme en un banner de PvP dentro de muy poquito con lo cual me voy a quedar con relativas poquitas perlas pero tendría perlas suficientes para tirar un full steps a este banner ¿será Hashirama tan potente como para necesitar tirar perlas en él? es muy posible que sí, gente ya sabéis que bueno, no hay ningún Hashirama malo dentro de este juego tampoco es que haya tantos sí hay uno de PvP hay uno de Super Impact hay dos de Blazing Festival y tendríamos uno de de Faisca Glick tampoco hay tantos creo que comparado con Madara hay incluso pocos pero bueno tenemos este nuevo Hashirama de verdad, gente tengo muchas muchas ganas de ver qué es lo que es capaz de hacer pero ya de por sí simplemente el apartado artístico del juego es que me tiene enamorado me tiene enamorado hay cartas que se les va de las manos fijaos en la calidad del dragón de madera me parece una auténtica barbaridad así que nada tocar a esperar como de costumbre a ver qué es lo que acaba saliendo pero como siempre os mantendré informados así que nada, gente espero que os haya gustado muchísimo este vídeo como sabréis tendréis información del Trives en el directo de hoy y posiblemente bueno, posiblemente no también la tendréis en un vídeo aparte seguramente mañana o algo por el estilo y aún falta información bueno, información sí el análisis de personajes de Kankuro y falta también subir la guía del Ninja Road que nos la pasamos el otro día en el directo este Ninja Road es súper, súper, súper fácil así que a darle caña, gente sobre todo si tenéis a Conan aprovechad este Ninja Road porque es muy sencillito y nada más nos vemos en el próximo vídeo, gente o también en el directo que lo tenéis abajo en la descripción hasta luego ¡Gracias!